Con mucho cariño, en tu día, feliz cumpleaños rockero de mi perú Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Y este es el cumpleaños rockero, todos juntos Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz